Por unos ojos negros Igual que pena de amores Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sin sabores Y al dejarlos algún día Me decían así llorando No te olvides, vida mía De lo que te estoy cantando Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor Nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Ha pasado mucho tiempo Y otra vez de aquellos ojos Me miraron con despego Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que un viejo amor Que nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor Que nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video